Hola y bienvenidos a otro vídeo de WR Hobbies. Hoy les traigo el Mirage 2000 C del Grupo de Defensa Aérea de la Fuerza Brasileña del 2006. Este modelo viene gracias a la colección Salvat Escala 100. Es el quinto modelo que estoy mostrando en mi canal. Si quieren ver los demás vídeos, voy a dejar la descripción de la lista de aviones abajo en los comentarios. Este avión me gustó mucho. En general, los Mirage 2000 me parecen muy bonitos. Los he visto personalmente en vivo. Los he visto volar, hacer sus maniobras. Realmente me gustan, me gustan mucho. Así que no podía faltar en mi colección este genial avión francés. Lo que puedo notar es que es prácticamente una copia perfecta y exacta del avión real. Si bien yo no he visto los brasileños, lo he visto de otro país, es exactamente el mismo. Algo que me llama la atención del modelo es que en la parte inferior, si bien han colocado cuatro misiles, que al parecer son aire-tierra, han omitido en estas dos secciones, en donde van soportes para misiles, colocarlos. Tranquilamente hubiesen podido poner dos misiles más. Salvat no lo consideró. Y en su lugar pusieron estos grandes tanques de combustible que, a mi parecer, son antiestéticos. Yo los he visto estos aviones en la vida real con un solo tanque de combustible en el centro. Entendería que no los pueden poner porque justo ahí en el centro va el soporte. Entonces no podría poner nada aquí en el frente. Estos tanques de combustible realmente parecen escuetes de lejos para el espacio. Son muy, muy grandes para el avión. Prácticamente hacen desplotadores. Pero bueno, aquí están. Y es lo que hay. También vemos que es un monoplaza. Hay un solo piloto. Ahí está con el uniforme verde y casco azul. No sé si también lo pueden ver ustedes. Aquí está esta sonda para relaxecer en el aire. Los colores son azulados. No es mi color favorito. Yo los utilizo preferidos en color gris. Aquí podemos ver el único motor que lleva. Y una sola pola. Algo que también me gusta de este avión es el ala delta que lleva. Es una característica de los aviones franceses. También lo vamos a ver en el Rafale. La diferencia grande con este otro modelo es que es mi motor. Y este es el monomotor. Pero estas alas delta realmente me parecen muy bonitas. Bastante aerodinámico. Y este es el Mirage 2000. Ahora pasemos a la sección de fotos. Gracias por estar ahí viendo el video. Si te gustó dale un like. Si no estás suscrito te invito a suscribirte. Y nos vemos pronto en nuevos videos de la colección BWR Hobbies. Adiós. 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 ¡Gracias!